Especialistas proponen aumentar los impuestos a los cigarrillos para reducir su consumo. De acuerdo a un estudio, una suba del 56% del IMESI en 5 años lograría 70.000 fumadores menos. Uruguay se encuentra trazado en materia impositiva respecto a la región, según un estudio que realizó la Facultad de Ciencias Sociales de Udelar con el apoyo de la iniciativa Tabaconomía de la Universidad Adolfo Ibañez de Chile. Aumentar el precio de los cigarrillos ayudaría no solo a bajar el consumo de la población en general, sino que también retrasa la edad de inicio en los jóvenes. La Organización Mundial de la Salud plantea que los impuestos deben alcanzar el 75% del precio, mientras que en Uruguay se está a 10 puntos porcentuales por debajo. Actualmente es del 65%, donde el IMESI corresponde al 47% y el IVA al 18%. El estudio plantea que si esa carga aumentara en dos puntos por año, en el 2028 se habría reducido un 21% la cantidad de personas que fuman. Los resultados muestran que los hogares, las personas, son sensibles al precio, relativamente sensibles. Similar a lo que pasa en otros lugares del mundo, cuando uno aumenta el precio un 10%, la cantidad de cigarrillos vendidas en Uruguay, totales, es decir, incluso considerando los cigarrillos de origen ilícito, cae en alrededor de un 7%. En casi 20 años de implementación de políticas anti-tabaco, el consumo en Uruguay bajó un 33%. De todos modos, estudios estiman que el 15% de las muertes en el país son por enfermedades atribuibles al tabaco, lo que causa unas 6.000 muertes por año. El informe indica que entre 2005 y 2017, la cantidad de hogares que gastan en cigarrillos cayó entre un 26% y un 41% dependiendo del estrato socioeconómico. En cuanto al consumo, los jóvenes entre 13 y 17 años muestran una caída de prevalencia del último mes, del 72% entre 2003 y 2021, a la vez que un aumento en la edad en la que empiezan a fumar, la que pasó de 13 años a 14,4. Lo que busca el estudio es brindar evidencia para que ojalá se tome la decisión pronta de subir los impuestos. Los impuestos al tabaco salvan vidas. Con un homenaje a nuestra gran y queridísima China Zorrilla Buquebus, presentó el primer buque eléctrico que unirá Colonia con Buenos Aires. El barco puede llevar, si bien vas a ver 2.100 pasajeros, puede llevar hasta 2.300. Es muy grande realmente. También tiene una bodega de 226 autos. Este buque va a tener cero emisión, que es el objetivo que perseguimos. Y aparte de levantar la línea Colonia, estamos preparando una infraestructura muy importante pegada al puerto, que ya fue aprobada por la Intendencia. Un proyecto que va a ser el primero en el mundo de esta magnitud de transporte eléctrico fluvial que va a unir, como tú lo decías, Uruguay con Argentina, a través de esta empresa que ha apostado a lo que Uruguay viene apostando ya hace mucho tiempo, que tiene que ver con el cuidado del ambiente, con el desarrollo sostenible, con bajar la huella de carbono. Y este es el primer barco de estas dimensiones en el mundo que es de emisiones cero. Es eléctrico, 100%, es un hito muy importante. El programa Verano Educativo va a comenzar a funcionar el próximo 2 de enero. Esta vez serán 20 escuelas y ya hay alrededor de 1.500 niños inscriptos. Saliendo de nuestro país, vamos con algo de noticias internacionales. Ya prácticamente en el cierre, mientras esperamos hoy con mucha ansiedad al profe Serra con su pronóstico ya ajustado, fundamentalmente para el 25. Pero a nivel internacional... Sí, Hamas advierte que no liberará más rehenes si Israel no termina los ataques. Repasamos estas y otras informaciones del Panorama Internacional. No habrá más negociaciones sobre la liberación de rehenes israelíes hasta que Israel detenga los ataques en Gaza. Así lo afirmaron representantes de Hamas. Poco antes, el grupo armado palestino rechazó una sugerencia israelí de una tregua de siete días, como la de finales de noviembre. Hamas exige un alto el fuego total. Sin embargo, una posible tregua no será impulsada, al menos de momento, por la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. El Consejo volvió a posponer por cuarta vez la votación de una resolución sobre Gaza. Mientras, Qatar está mediando para tratar de alcanzar otro alto el fuego, pero reconoce que esta vez es más difícil que la anterior. El Congreso de Ecuador votó a favor de una reforma constitucional que permite a las Fuerzas Armadas apoyar a la policía en el combate al crimen organizado en medio de una ola de violencia vinculada al narcotráfico. El gobierno cubano anunció un paquete de medidas económicas que encarecerán la vida en la isla. El primer ministro, Manuel Marrero, aseguró que subirá el combustible, algunas tarifas eléctricas y el transporte. El dirigente reconoce dificultades con los precios y que no se ha hecho lo suficiente para el desarrollo de la economía, acusando al bloqueo. El Producto Interno Bruto del Reino Unido registró una contracción del 0,1% en el tercer trimestre respecto de los tres meses anteriores, cuando la segunda mayor economía de Europa se estancó, según los datos revisados publicados por la Oficina Nacional de Estadística, que dejan al país al borde de la recesión técnica. A poco más de un año, el grave incendio en el shopping Punta Shopping de Punta del Este reabrió sus puertas y iba a dar trabajo a unas 2.000 personas. Es un día muy especial, que parecía muy lejano hace un tiempo atrás. Y bueno, el esfuerzo colectivo hizo que este día llegue, que sea real, el poder recuperar las historias del departamento, generar las bases para dar vuelta a la máquina y crear también nuevas historias, que se recuperen 2.000 puestos de trabajo, también es fundamental, importante, reconfortante. Es muy importante lo que decía Suri, bueno, de recuperar el shopping debe ser, Punta Shopping, una de las principales fuentes de trabajo de Maldonado, con 2.000 puestos, ¿no? Sí, entendemos que así lo es, nos hizo, todos sabemos lo que cambió el tránsito hasta en esta zona de la ciudad y bueno, así es, que se van escribiendo las historias. Nos tocó un momento de crisis o tal vez de caos que lo subimos superar y bueno, con el apoyo colectivo realmente nos sentimos emocionados de haber llegado a este día. Después de un largo tiempo, donde uno repasa aquellas imágenes de aquel día nefasto, la tristeza que conlleva, bueno, ver cómo queda todo, pero además las fuentes de trabajo que se perdían y cómo enfrentar el verano y que el proyecto se sostuviera y todo yendo a buscar de qué manera podían afrontar ese momento difícil. Pero bueno, se pudo, había desde el primer momento mucha esperanza que este momento iba a llegar. Y no solo llegó, sino que llegó con nuevas propuestas, con un nuevo estacionamiento, veníamos viendo todo lo nuevo y eso no solo conlleva el mensaje de que se ha podido, como se había adelantado, sino que, bueno, tiene hasta nuevas líneas en su construcción, nuevas ofertas y sobre todas las cosas además, ese espacio que era querido y de referencia, hoy luce fantástico. Así que es una noticia no solo linda para todos los que vienen aquí, sino también el atractivo natural que un shopping de estas características tienen. Así que, bueno, bienvenida sea esta inauguración.